Hola Diego, hola Mireia, vamos a Peñíscola, nos vamos a pasar el día a Peñíscola, mire tenemos un ratito de coche vamos a un merendero primero, comeremos y luego veremos Peñíscola, mira este castillo, vamos a ver un castillo en Peñíscola, pero ese no, cariño, bueno, hasta luego ahora hemos parado en Alcocebre, en Alcocebre, Diego, ¿qué? Alcocebre, me habías dicho carca no, Alcocebre, Alcocebre, bueno pues Alcocebre, en Cala, estamos en una Cala, Cala Blanca, ¿os gusta o qué? vamos a comer por aquí, espera, ahora bajaremos ¿os vais corriendo ya? ¿no me esperáis? ¿os grabo? a ver, van a bajar por aquí, a ver si se les ve Mireia va gritando que le espere su hermano si, a ver si se les ve por ahí va Diego ahora asoma, mire que bonito y Diego por ahí es saludable me voy a bajar con ellos saludar vale, voy a bajar yo para abajo estos se me van al agua ya como acaban mojados, no sé si llegamos a peñescola vamos a comer aquí madre mía, subidos en la roca como si caiga Diego, a ver si te caes espera que voy que bonita esta arena parece dorada esta es la cosa dorada, ¿no? sí me pasa por debajo el agua me pasa por debajo, Diego parece la sirenita de Copenhague eh, miren mis sirenos sirenitos de Copenhague y sirenita cala blanca alcocebre que bonita la agua que limpia dan ganas de meterse eh, chicos pues sí luego de comer bajamos por ahí al faro a ver si llegamos al faro te vas a bañar ya esta ya se ha descansado a ver, miren luego de las botellitas después de sus ojitos Diego también va a mojarse los pies la parita la parita la botellita y ya que eres tú al final aquí en una mesita hemos comido cerca de la playa con esta fiesta a ver si llegamos al faro y queríamos ver Peñíscola a ver si nos da tiempo a todo mirad ahora estamos subiendo al castillo de aquí y pues bueno, ahora seguiré grabando cuando estemos arriba chao, chao ahora estoy en un mirador y mirad las vistas mirad ahora aquí las vistas muy chulas os recomendamos este sitio muy bonito este es el castillo aquí pero tienes la de discapacidad aquí pues bueno ahora grabaré allí yo tengo reducida y el nene no paga chao hasta luego la de discapacidad y la de discapacidad el mar mirad ahora vamos a entrar mirad por aquí también se ve está el faro ya estamos entrando ya parece la ropa que llevaba no, el papaluna es serio dale, ya estamos arriba del todo ya estamos arriba de todo mira, estaba el faro ahí, a ver si lo veo yo que me da miedo las alturas desde aquí no lo veo así está ahí el faro hay que miedo las alturas mira Sara mirad lo que hay ahí la luna foto ah, sí el viejo de miradores el viejo de miradores esto me ha dado a la luna y no está bien es así yo he 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!